que huele raza, que huele amigos buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que vean el video vamos a ir a hacer unas palmas, pero vamos a usar el boom vamos a grabar un poco y lo vamos a subir gracias a los que se han suscrito, han suscribido al canal se les agradece el apoyo recuerden con la mano de Dios todo es posible saludos este lugar donde andamos se llama Woodland, Woodland California cerca de Yuba City hay mucho sembradillo de fruta maíz arroz pueden ver aquí no se que es esto de aquí al lado pero saludos a la Mara que se dedica a eso, a nuestra gente latinos 100% se dedica aquí a cultivar todo esto ese trabajo donde vamos hoy tenemos trabajamos ayer y hoy hoy vamos a terminar primero Dios pero el tiempo siempre para grabar no me deja no me deja grabar tengo que andar siendo estimados manejando carros pero aquí les aquí les voy a grabar un poco para subirlo para subirlo ahí está el Moon lo dejamos ayer parqueado andan aquellos limpiando aquellos encinos mental carnal afilando su sierra y y y el y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.